Buenas tardes, estimados oyentes. Reanudaremos la sesión, veremos todavía unos cuantos cuadros y pinturas manieristas, hay muy poca escultura y arquitectura manierista, y luego pasaremos aún a la parte filosófica de la estética. Primero veremos todavía algunos ejemplos, porque el manierismo incluye a muchos autores, algunos de ellos de enorme importancia, y luego podamos pasar, como les decía, a hacer un poquito de teoría. El más famoso, el primero, el más original, es este autor parmigianino del cual ya hemos hablado. Al parmigianino le sigue una cantidad bastante notable de pintores, sobre todo, no tan conocidos como los renacentistas, pero de alguna manera muy importantes para la historia del arte, y sobre todo para la filosofía del arte, como nos lo ha explicado Arnold Hauser y varios pensadores posteriores. En la próxima sesión, estimado público, vamos a ver también una de las grandes obras de la filosofía estética, que es el tratado llamado Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime de Immanuel Kant. Uno de los grandes méritos, entre otros, de Kant, ha sido darse cuenta que en la estética hay algo así, llamado como lo sublime, que es diferente de lo bello, y eso lo sublime, lo sublime, estimado público, lo sublime es lo que han inventado prácticamente los manieristas. Vamos a ver cómo el arte manierista mismo se desarrolla. Hemos terminado de ver al gran parmigianino, y este es su famoso cuadro La Conversión de San Pablo, y ahora, estimado público, permítanme un minuto pasar a Jacopo da Pontormo, que se llamaba en el fondo Jacopo Carrucci. Este Carrucci, estimado público, también tuvo una vida relativamente breve, entre mil cuatrocientos noventa y cuatro y mil quinientos cincuenta y siete. Este autor, aquí tienen ustedes un autorretrato de Pontormo, ven ustedes un hombre joven que nos está señalando con la mano. Es uno de los pocos esbozos de autorretrato que ha hecho él. Este pintor es famoso, sobre todo, estimado público, por este cuadro que les quiero mostrar en pantalla grande, que tiene el curioso título José en Egipto. José en Egipto es una figura clásica de la Biblia del Antiguo Testamento. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver este cuadro con José en Egipto? Y eso es lo que Pontormo nos muestra como enigma. Ustedes ven aquí en el cuadro algunos elementos básicos del manierismo que también aparecen en el postmodernismo. Por ejemplo, aquí en la parte central a la derecha del cuadro, una escalera que no se sabe bien a qué conduce. Además, una escalera clarísimamente artificial que no tiene un fin, un propósito claro. En la parte superior a la derecha está seguramente el harem del faraón de Egipto. Aquí unas estatuas clásicas y aquí un movimiento de personas, un movimiento muy extraño de personas que no permiten a primera vista darse cuenta cuál es el mensaje del cuadro, cuál es el motivo central de esta pintura. Seguramente, estimado público, por lo que dice Arnold Hauser y otros críticos, esta figura con el traje lila claro, aquí donde estoy moviendo el cursor, que está como hablando a un público imaginario, esta figura es José en Egipto. Y aquí hay escenas de todo tipo, un tumulto aquí en el centro inferior, aquí personas que ruegan, otros autores dicen que esta figura de color marrón claro, ocre claro, donde estoy pasando el cursor, que ese sería José en Egipto. Otras personas, otros críticos dicen que no, no, que José es la persona que está aquí en el centro de esta escena. ¿Qué nos muestra, Pontormo, en una palabra? Varias escenas que no están articuladas entre sí. Y también una arquitectura muy extraña, por ejemplo, grandes estatuas en mármol con pedestales que parecen a punto de caerse, están sobre una ladera oblicua, sobre la falda oblicua de una pequeña colina, que tampoco no se sabe cuál es la función de esta colina. Eso es, estimado público, uno de los elementos manieristas y, según Arnold Houser, del arte moderno, la inconexión, la desvinculación dentro de un mismo cuadro. Ustedes ven qué función tendría en esta escena egipcia dos estatuas clásicas griegas que además parecen estar con una base precaria, una base no segura. Al mismo tiempo aquí una escalera muy artificial, aquí escenas que no están conectadas unas con otras, pero todo hecho con gran cuidado del detalle. Eso es uno de los aspectos más importantes del arte manierista, el detalle hecho con mucha precisión, hasta con lujo. Ven ustedes los colores, la distribución de colores y de espacios, etcétera. Aquí ven ustedes la famosa escalera. Aquí ven ustedes, no se sabe ni sobre qué está sostenida la escalera o qué hacen los personajes que usan la escalera. Son todas escenas muy bien pintadas, es decir, Pontormo era realmente un gran especialista en los detalles, pero si ustedes se fijan bien, aquí esta figura de color lila azul muy claro con botas o con botines rojos que va de la mano de un niño. Y estas figuras aquí en el centro, el anciano de blanco y los otros, todos tienen ojos de expresión, de miedo, de terror. Y eso es lo que trata de mostrar también el manierismo, el terror, el miedo, es un elemento de la vida cotidiana. Ustedes han debido ver aquí en La Paz, hay muchos salones comerciales que ofrecen terror en dosis inofensivas. A la gente le gusta sentir miedo. A la gente le encanta en sus cómodas butacas sentir terror. Y eso es lo que estos cuadros de Pontormo tratan también de mostrar. No es lo bello, sino en la terminología de Immanuel Kant, lo sublime. Y lo sublime a menudo, según Kant, está unido justamente al terror. Aquí les quiero mostrar otra obra de Jacobo da Pontormo que se llama El Descendimiento de la Cruz. El Descendimiento de la Cruz, o la Deposición, que está todavía en una capilla en la iglesia de Santa Felicità, en la capilla Caponi, en Florencia. Fue pintado en 1525. ¿Y por qué todos los tratadistas de arte, todos, ponen este, junto con el parmigianino, como las obras emblemáticas del manierismo? En primer lugar, ustedes ven aquí una gran aglomeración de personas, que es lo mismo que hemos visto en el cuadro anterior José en Egipto. O sea, una congregación innecesaria de un número muy elevado de gente, lo que hace al cuadro dramático. Le imprime energía, según los tratadistas. Entonces, aquí tenemos el Descendimiento de la Cruz. Ustedes ven, a la izquierda está el cuerpo de Jesucristo, sostenido por dos o tres personas, aquí, todas en poses muy curiosas, haciendo contorsiones complicadas. La Virgen María, aquí donde está el cursor, lamentándose. Y en el centro del cuadro, algo que nunca ha podido ser descifrado, una mujer con color rosa muy claro, sostiene un trapo blanco. Ese trapo blanco está en el centro mismo de la pintura. Y aquí arriba, algunas figuras realmente a veces innecesarias. Solamente esta aglomeración de gente, algo típico del manirismo, mucha gente, le imprime dramatismo, movimiento al cuadro, sin que sean figuras necesarias. Si ustedes ven esta figura a la extrema derecha, que está mirando de reojo lo que pasa, o las figuras de arriba, realmente tienen, no contribuyen necesariamente a comprender el cuadro. Aquí tenemos otra vista que está alargada hacia los extremos, para que vean ustedes las figuras de arriba que tampoco han podido ser identificadas. Y eso es lo que gustaba al público, a ese público elitario que había comisionado el cuadro, la capilla Caponi pertenecía a una familia de la nobleza florentina, una figura que da acertijos, que nos obliga a adivinanzas. Por ejemplo, los espectadores de esa época, además de Jesucristo y de la Virgen María, que son fácilmente identificables, se preguntaban quiénes son los personajes que rodean la escena central, por qué están ahí, y evidentemente no hay una respuesta clara a ello. Este cuadro, estimado público, es un fresco, o sea, está pintado sobre una pared, no es sobre estuco, no está pintado sobre un lienzo, y por eso tiene también esos colores que se han desvanecido un poco con el paso del tiempo. Han llamado mucho la atención esta figura que se cree también que puede ser un autorretrato de Pontormo. Un joven con cabello rizado, con una mirada un poco extraña, está apesadumbrado, obviamente tiene que cargar el cuerpo de Cristo. Un joven, estimado público, que está en una posición muy incómoda, eso les encantaba a los pintores manieristas pintar justamente contorsiones complicadas, que hacían preguntarse a todos qué era, o qué querían decir estas contorsiones complicadas. Aquí pueden ver ustedes, perdón, aquí pueden ver ustedes otro de los, otra vista del mismo cuadro, aquí, esta, que está alargada hacia los extremos. Finalmente, quiero mostrarles otra de las grandes imágenes de Pontormo. Aquí ven ustedes este cuadro que no ha podido ser claramente identificado. Seguramente es la visita que hace la Virgen María o a su madre o a su prima, pero la visita está enmarcada en una arquitectura renacentista. Ven ustedes aquí una típica arquitectura renacentista, que además no está claro qué es. Parece una bóveda, pero al mismo tiempo dentro de la bóveda existe otra bóveda, otro arco, y sobre el arco hay figuras. Esto es Pontormo. Entonces, ¿qué hacía la gente, los espectadores, esa élite, los que habían comisionado el cuadro? Les encantaba, estimado público, identificar a esas figuras que no se puede descifrar claramente qué son. Como en el cuadro de la derecha, aquí está en el centro un niño Jesús, totalmente desnudo, también bastante grande, con la Virgen María, que está haciendo un acto de protección de arriba, San José, que lo está prácticamente sujetando, y aquí unas figuras que no han podido ser identificadas. La figura de la derecha con un traje muy brillante, con la combinación típica rojo, amarillo y blanco, ven ustedes aquí, la ropa interior blanca, el vestido interior amarillo dorado, y el vestido exterior de color rojo rosado. Y lo mismo aquí, este anciano con un libro. No se sabe qué quiere decir o a qué escena del Nuevo Testamento corresponde este cuadro, lo mismo el de la izquierda, porque no es, no realmente no hay claridad, y eso es lo que le gustaba al público. Curiosamente estimado público, lo que le gustaba al espectador del siglo dieciséis era justamente el preguntarse qué significaban estas figuras de pontormo. Aquí tenemos también dos frescos pintados sobre estuco, un ángel a la izquierda, y un estudio para una Virgen María a la derecha. Para que ven ustedes la destreza, sobre todo en el pintado de los pliegues de la ropa, lo que se ve en el cuadro del ángel, simplemente para ver la calidad de pontormo. ¿Quién era también retratista? Aquí vemos un joven noble, se llama el alabandero, este cuadro, pintado en mil quinientos treinta y siete, que hoy en día está en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, en el famoso Getty Center, Getty era un millonario del petróleo, que dedicó una parte de su fortuna a adquirir obras clásicas. Este era el tipo de retrato muy bien pagado, que los comitentes, los que encargaban el cuadro, le dieron por encargo a pontormo, un joven noble, ricamente vestido, con esa combinación clásica rojo, blanco, o color claro, otra vez rojo, ven ustedes el pantalón, la gorra, y en medio esta pintura, claramente alargado, no es tanto como en el parmigianino, pero el hombre tiene un cuello relativamente largo, y está mostrándonos una mirada lánguida, una mirada, estimado público, que no es ni de dominio, no es un prepotente noble, pero tampoco es un tipo apesadumbrado, o sea, es un retrato que incita a varias interpretaciones diferentes unas de otras. Aquí tienen ustedes otra imagen del alabardero, y el dibujo preparatorio que hizo pontormo aquí a la derecha, un dibujo a lápiz, en color sepia, el alabardero es el que lleva una lanza ceremonial, no es de lucha, sino es una lanza ceremonial dentro de una corte. Aquí empieza, estimado público, algo que luego se convierte en muy usual, un fondo completamente negro, no se sabe dónde está el alabardero, si está en un exterior, en un interior, si es de noche, de día, no se puede saber, pero la figura muy iluminada, de modo que resaltan los colores, sobre todo los colores claros. Aquí tenemos otras pinturas muy apreciadas en su época, hechas por el mismo Jacopo da Pontormo, como les decía, él apellidaba Carrucci, Pontormo era su lugar de proveniencia, y el lugar de proveniencia se ha quedado como el apellido de este autor. Son cuadros de figuras un poco alargadas, lo que estaba de gran moda, pero con expresiones que invitan a interpretaciones distintas entre sí, diferentes. No sabemos si los tipos son inteligentes o tontos, si tienen una mirada interesante o no, si son tan apesadumbrados o alegres, es decir, son miradas ambivalentes. Eso es lo que gustaba en esa época, estimado público. Es una época realmente donde no se puede saber exactamente qué es el contenido del cuadro, cuál es el carácter de la figura. Son caracteres ambiguos, ambivalentes, que se prestan a varias interpretaciones diferentes entre sí. Pasaremos ahora, estimado público, a otro de los grandes representantes del manierismo. Este es el pintor Rosso Fiorentino. Él vivió entre 1494 y 1540. 1494 y 1540. Ustedes ven, él murió también relativamente joven. Él se llamaba Giovanni Battista di Jacopo y Rosso Fiorentino, el rojo florentino, el pelirrojo de Florencia, es la denominación con la cual él ha pasado a la historia del arte. Como todos ellos, ha pasado a la historia con su sobrenombre, con su apodo, y aunque nos parezca hoy una pintura de baja calidad, es uno de los cuadros más apreciados del manierismo. es el descendimiento de la cruz, o la deposición, pintado en 1521, que se encuentra hoy en la pinacoteca comunal, o sea, en una galería municipal, en Volterra, en el centro de Italia. Para que vean ustedes también la riqueza artística que presentan pequeñas ciudades italianas, Volterra, que es dentro de una región que se llama la Toscana, cuya capital es Florencia. Volterra, ciudad muy pequeña, enclavada en lo alto de una colina, tiene también muy notables tesoro, sobre todo de arte manierista. Esta deposición o descendimiento de la cruz, nos muestra sobre todo una cruz muy rara, como ustedes ven, es una cruz que tiene un apoyo para los pies. Es el típico azul oscuro del cielo, pero al mismo tiempo las figuras están fuertemente iluminadas, típico del manierismo, pero no están iluminados los rostros con claridad. Por ello es que no nos podemos hacer una imagen clara de los tipos humanos. Aquí está Jesucristo con una torsión complicada, lo están ayudando a bajar. Ustedes ven aquí un tipo muy raro, el que está arriba, que no se sabe qué hace, y los otros están tratando de bajarlo. Y aunque les parezca raro, esta figura de la izquierda inferior es la Virgen María. Rostros y sobre todo los muestra en posiciones que son relativamente raras en la historia de la pintura. Aquí vemos otras imágenes del mismo cuadro. Es un cuadro muy comentado por todos los estudiosos del manierismo, aunque nos parezca, estimado público, un cuadro de segunda. Aparte de este cuadro, quiero mostrarles otro más de este pintor roso fiorentino. Un cuadro que tiene una doble titulación, se llama Las hijas de Yetro o Yetro, o también se llama Moisés defendiendo a las hijas de Yetro. Es una imagen muy rara, una historia muy marginal en el Antiguo Testamento. Moisés, el gran conductor del pueblo judío, que es esta figura central, este hombre musculoso y grande. Ustedes ven, todas las pinturas manieristas muestran a veces, muestran, perdón, me expresó, mamá. Las pinturas manieristas muestran a veces una conjunción, una multitud de personas. Ven ustedes aquí prácticamente todo el cuadro está lleno de figuras humanas, hay poco espacio para el paisaje. Aquí ven solamente una iglesia antigua muy al fondo y un poco también de ese cielo poco claro que amaban los manieristas. El resto está muy lleno de gente muy musculosa. Esa es la tradición también del último Miguel Ángel. Este es Moisés y lo que siempre ha llamado a la atención es que está desnudo, se ven las partes íntimas de Moisés aquí, que están exactamente en el centro del cuadro, de modo que no pueden pasar desapercibidas esas partes íntimas. Esto era obviamente para espantar o para encantar al espectador. El espectador entonces, ¿qué hacía? Porque hay muchos testimonios de cómo este cuadro era admirado. Está en la Galería de los Uffizi en Florencia. El cuadro ha sido pintado en 1523. Lo que ha gustado al público es, en primer lugar, la incertidumbre del motivo, las hijas de Yetro o Moisés defendiendo a las hijas de Yetro, es realmente un motivo rarísimo. Es tal vez el único cuadro en toda la historia universal que se ocupa de este episodio sin importancia que aparece en el Antiguo Testamento. Moisés está aparentemente, eso es lo que no está claro. No, no se sabe con absoluta seguridad si es así. Está venciendo aquí a estos hombres, a estos varones, que son tres, que aparentemente estaban tratando, o cuatro, si contamos este más de la izquierda arriba, que estaban tratando de subyugar a las hijas de ese Yetro, que tampoco no se sabe bien quién es. Y aquí están las hijas con cara asustada, como defendiéndose. Las hijas eran pastoras. Aquí están las ovejas, que están muy tranquilas en el centro del cuadro, todo muy apetujado, típico de los manieristas, justamente para darnos a pensar qué es lo que pasa. Eso es, estimado público, un aspecto muy interesante de estos cuadros. No se sabe bien qué es, y como ya lo he dicho muchas veces, eso es lo que gustaba justamente al público. Quiero pasar rápidamente a otro pintor manierista muy importante, que es Julio Romano. Él se llamaba Julio Pipi. Y este Julio Romano, muy conocido con ese nombre, Julio Romano, que vivió también una vida corta, entre 1499 y 1546, es famoso como el alumno preferido de Rafael. Este cuadro, estimado público, se llama el incendio de Borgo Sansepulcro, o simplemente a veces el incendio, y se lo considera uno de los cuadros con que empieza el manierismo. El cuadro ha sido empezado por el gran Rafael, el maestro de Julio Romano, y debido a la temprana muerte de Rafael, terminado por este subdiscípulo, Julio Pipi, o Julio Romano. Quiero mostrarles algunos elementos de lo que es el manierismo, porque eso aparece muy claro en este fresco, que está en las estancias vaticanas, y que ha sido empezado a pintar en 1514, por Rafael, el maestro de Julio Romano, y terminado, o mejor dicho, no, que se cree que el 80% del cuadro es de este Julio Pipi. El incendio del Borgo Sansepulcro se ve a la extrema izquierda, aquí están las casas ardiendo. Sin embargo, la figura central, que debería aparecer en primer plano, y mucho más grande, está pintada a propósito como algo muy pequeño, y en un plano muy posterior. Esa es la invención de este Julio Romano. La figura principal es el Papa, el subo pontífice, que está aquí, estimado público, en esta edificación, más o menos en el centro centro derecha del cuadro. Ustedes ven, es muy pequeña, está con el brazo derecho levantado, y ese signo del Papa trae una lluvia inesperada, que termina con el incendio de esa localidad cercana a Roma, que se llama hasta hoy Borgo Sansepulcro. Está pintado esto en las estancias vaticanas en Roma, y como les digo, tiene algunos elementos absolutamente interesantes para comprender las innovaciones del manierismo. Por ejemplo, aquí hay unas columnas romanas o griegas, es una especie de ruina, que no se sabe bien qué sentido tienen, porque estas columnas, estas tres bellas columnas, como ustedes ven, estriadas, con capiteles de estilo corintio, no sostienen nada que tenga que ver con la arquitectura inmediatamente al lado, que es esta pared, esta pared que sólo cubre una parte de lo que está atrás. Además, la irracionalidad, esto es lo que todos los comentaristas posteriores han mencionado, la irracionalidad es que la gente puede salvarse del incendio, como esta figura que lleva un anciano encima y conduce a un niño y otra anciana atrás, pueden salvarse simplemente pasando por esta apertura. Ven ustedes, aquí está la figura muy musculosa, que sostiene a este anciano de barba, al niño y a la anciana, y pueden pasar sin gran esfuerzo. Por lo tanto, estos que están aquí un poquito más a la derecha, que están haciendo unas contorsiones muy complicadas para salvarse, es una cosa inútil, porque podrían haber simplemente salvado la pared, moviéndose como este joven que lleva al anciano. Es decir, este hombre que hace unas contorsiones muy complicadas para saltar la pared, esta mujer que salva a un niño, un bebé, aquí donde estoy mostrando el cursor, también podría haber simplemente ido a este extremo y haber salvado. Aquí no se sabe bien qué hace, qué hace este conjunto de mujeres en el centro. Todas están clamando algo. Los colores son muy bellos, es una combinación muy adecuada. Ustedes ven colores potentes como este amarillo, o estos azules claros aquí, etcétera. Eso está muy bien pensado. Y aquí hay algunos que recolectan agua para dominar el gran incendio, pero no hacen el ademán de ir con el agua al incendio. Es decir, es una escena que se basta a sí misma. Esta escena de la extrema derecha, donde están recogiendo agua en unas grandes ánforas. Pero ustedes, las ánforas, estas sobre todo en verde, muy bien pintadas. Es decir, se nota claramente que Julio Romano realmente tenía un gusto muy brillante, heredado de su maestro, muchos dicen amante, Rafael. La figura central es el papa, que sin embargo aparece en un lejano plano posterior, que con su brazo extendido está calmando el incendio. En una palabra, para no aburrir a ustedes, es un conjunto de irracionalidades. Pero, según Arnold Hauser, ¿qué nos ha querido decir el pintor? Así es la humanidad. La humanidad hace esfuerzos inútiles, como estos hombres que saltan la pared pudiendo sortearla fácilmente aquí a la extrema izquierda. Es decir, es totalmente innecesario este esfuerzo que hacen de saltar, de salvar la pared. Estas mujeres claman algo, pero no se sabe qué es. Aquí están recolectando agua y uno se pregunta, ¿para qué? Si el agua se queda prácticamente aquí. Lo único claro es el papa con su séquito y unas mujeres que lo aclaman. Eso es todo, estimado público. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace el pintor Julio Romano? Él pinta claramente cosas que nos muestran la irracionalidad del ser humano, como esta pintura. Ustedes ven, es un Cristo que acaba de ser descendido de la cruz, con unas mujeres también, en tono de piel bastante oscuro, que parecen estar tristes. Aquí la figura de Cristo es realmente muy interesante. Y al lado de eso, el mismo pintor nos pinta mujeres sensuales. En la imagen de la extrema izquierda, es una Virgen María con el niño Jesús. En el mejor estilo del manerismo, el niño Jesús es muy grande, muy feo, una cabeza completamente desproporcionada, y aquí está la Virgen María en una pose claramente sensual. O ven ustedes aquí un retrato de una dama renacentista a la derecha, con su sirviente, que está medio dormida, con una luz que viene de arriba, y obviamente es un cuadro que irradia una clara sensualidad, que es lo que querían justamente estos pintores. Ven ustedes, son cuadros extraños. Aquí una Virgen María poco clara, uno podría decir hasta mal pintada, con unos ángeles aquí abajo que no se sabe bien qué cosa hacen. Eso es lo que daba pie a conjeturas. Entonces, los visitantes, estimado público, se dedicaban justamente a hacer conjeturas, adivinanzas, sobre qué es lo que quiere decir el cuadro. Y aquí lo tenemos probablemente un autorretrato de Julio Romano, que está mostrando un pequeño plano arquitectónico. Él era también un notable arquitecto, Julio Romano. Y una de las obras principales de Julio Romano es lo que les voy a mostrar ahora, el Palacio del Té, el Palacio del Té en la ciudad de Mantua. Esta es una de las pocas obras de arquitectura manerista. Por eso les quiero mostrar esto con unas breves indicaciones. Es una pared. En el fondo, en el fondo, estimado público, todos estos adornos, las columnas, las hornacinas, los nichos, todo esto es inútil porque no tienen ninguna función, no es una ventana. Vean ustedes aquí, aquí y aquí, es una hornacina falsa, una ventana falsa. Aquí una, un pilar falso, porque este friso de arriba está sostenido por la pared de unos ladrillos enormes. Entonces, todo esto es una arquitectura que simplemente nos muestra adornos que son ornamentales, pero que no son de ninguna manera necesarios para la arquitectura. Y eso gustaba muchísimo, muchísimo en la antigüedad. El Palacio del Té son frescos pintados por Julio Romano, y esto que les estoy mostrando aquí es el más famoso de los frescos de Julio Romano. Como les he dicho, la gente se aburría muy fácilmente. Esto está adentro del palacio, o sea, solamente veían esto los cortesanos, que también llevaban una vida muy aburrida. Y a la gente, desde la seguridad de que no les va a pasar nada, les gusta, igual que en los salones de diversión, aquí en La Paz, les gusta sentir miedo, les gusta sentir un poquito de terror. El Palacio del Té, en las estancias principales, está adornado con el tema la caída de los gigantes. Estos son los gigantes. Aquí ven ustedes estos varones ancianos con barba, o aquí más jóvenes. Los gigantes son destronados en la mitología griega, más antigua, más arcaica, son destronados por los nuevos dioses. Cronos y Saturno son destronados por el nuevo dios Zeus, Júpiter, que es el dios del orden. Los gigantes mueren aplastados por la arquitectura, por el palacio que se derrumba. Esta es la pintura principal del Palacio del Té. Ustedes ven, aquí están los gigantes, con ojos muy abiertos, boca también, signo de terror al ver que esta enorme arquitectura, las columnas ya están rotas, las vigas se están cayendo, el arco se está desmoronando, y encima de eso, un angelito con trompeta está cantando el triunfo del nuevo dios, de Zeus. Y los gigantes están siendo derrotados. Entonces, estimado público, lo que le encantaba a la gente, a los cortesanos, es ver esta destrucción desde sus sitios seguros. A los espectadores no les pasaba nada, pero les encantaba sentir un poquito de terror. Ustedes ven la gran maestría de Julio Romano al pintar la arquitectura que se derrumba. Vamos a ver que hay otros ejemplos típicos del manerismo donde también se muestran arquitecturas que se derrumban. Vean ustedes cómo el arco está mostrado justamente en el momento en que empieza a romperse, las columnas ya están rotas y las vigas, aquí sobre todo esta, está en el momento en que está cayendo. Y los gigantes tienen miedo. Eso es lo que trata de mostrar esta pintura. La bóveda del palacio del T está adornada de esta manera. Aquí está Zeus, el nuevo dios, el dios del rayo. Ven ustedes con su mano derecha, Zeus está sujetando un rayo. Es el dios supremo. Una enorme multitud de figuras, dioses, semidioses, etcétera. Y un centro descentrado. Ustedes ven la concha no está exactamente en el centro de esta figura ovalada. Y esos signos de descentramiento era lo que gustaba mucho, mucho a los espectadores de esa época. Aquí tenemos otra de, otro de los frescos en el Palacio del T, Palacio del T, estimado público, está en Mantua. Mantua, muy cerca de Parma, era también durante siglos un pequeño estado soberano. La familia gobernante de Mantua, como no podía darse lujo de grandes ejércitos o de conquistar territorios, para eso Mantua era muy pequeña, se decidió por algo muy razonable. Y ese algo que practicaron los gobernantes de Mantua durante siglos fue fomentar al arte. Por eso Mantua, una ciudad pequeña, sin importancia económica, en el norte de Italia, todavía hoy es muy, muy visitada, y vive en el fondo de la contribución de los muchos, muchos visitantes que van a visitar no solamente el Palacio del T, sino en el Palacio Central de Mantua, están los frescos del gran pintor Andrea Mantua, que no les muestro a ustedes porque es puro renacimiento, y no tiene estos motivos manieristas. Aquí, en el Palacio del T, construido un siglo después del Palacio de Mantua, vemos también la muerte de los gigantes, aquí una pared que se derrumba. Ven ustedes, las piedras ya están todas deslocadas, y los gigantes aquí, en vano, tratan de salvarse. Aquí, este de la izquierda, va a ser sepultado por estas enormes piedras que le van a caer en el momento siguiente. Eso, estimado público, gustaba enormemente, el mostrar justamente esos peligros. Julio Romano también era un pintor relativamente notable, y siguiendo la tradición manierista iniciada por Parmigianino, él también pintó una Madonna con niño. Ustedes ven, el niño desnudo, muestra sus partes íntimas, hace un signo raro que en esa época, y aquí hay un fondo oscuro que no nos permite saber si es de noche o de día, es el comienzo del claro oscuro. O sea, la las personas, la Virgen y el niño, están muy iluminadas, y el resto está en una penumbra, no sabemos si es de noche o de día. Esas ambivalencias, esas ambigüedades, era lo que gustaba. Lo mismo, el rostro de María, que es una mujer joven, de aspecto sensual, no parece justamente una santa. Pasaremos, estimado público, por cuestiones de tiempo, a otro de los grandes pintores del manierismo. Aquí les quiero presentar a Giuseppe Archimboldi o Archimboldo. Aquí a la izquierda, un dibujo a pluma, un autorretrato de Archimboldi. Aquí a la derecha, otro retrato de él mismo. La cara está hecha con restos de animales, por ejemplo, aquí un pez, aquí un pollo, etcétera. Pero nosotros nos damos cuenta que es un ser humano. Está compuesto por restos de animales, animales ya preparados para ser comidos. Ese es el arte de Archimboldi. Son figuras compuestas como han sido utilizadas en el siglo XX y XXI. Este es el más famoso de estos retratos compuestos. Es el emperador Rodolfo II. Retratado como Vertum, no. Es un retratado metafórico. Luego, está retratado aquí el emperador con verduras y frutas. Con cosas humildes, como son verduras y frutas. Y sin embargo, todos reconocían que era la figura, el retratado del emperador. Archimboldi fue pintor de cámaras, o sea, a sueldo del emperador Rodolfo II. Y este emperador tenía dos manías muy interesantes. Era la época de la antesguerras, cosa que él no le interesaba. Él se dedicó a promover a artistas, a alquimistas y a astrólogos. Y astrólogos, como debe estar a bien, entre los gobernantes, está habido cosas muy raras. Por la iluminación, etc., está mejor aquí la imagen de la derecha. Y aquí podemos ver como todo, todo está hecho con frutas, flores, verduras, etc. Por ejemplo, los ojos, hechos con pequeñas guindas o cerezas. El cabello, hecho con uvas, peras, manzanas, guindas o cerezas, todo lo imaginable. Lo mismo, el cuello. Y aquí el emperador aparece con algo que era muy popular. Aparece como la base de la alimentación de sus súbditos. Por eso es que este cuadro fue muy, muy popular en su época. No aparece como un hombre victorioso, el emperador, sino aparece como la conjunción de los alimentos sencillos de su pueblo. Archimboldo, o Archimboldi no existe claridad sobre su apellido, ha hecho muchas pinturas compuestas. Son retratos compuestos por elementos ajenos en el fondo a un cuerpo humano. En 1566, Archimboldo pintó el bibliotecario. Y obviamente el bibliotecario está conformado por libros de todo tipo. Ven ustedes aquí los brazos, el brazo derecho, que se ve en la imagen de la izquierda, el brazo derecho está formado por un libro de tono gris claro. En cambio, los hombros y demás están formados por otro tipo de libros. Y lo mismo la cara de él. Son libros pequeñitos, este libro conforma la nariz, etcétera. Los cabellos están formados por las páginas abiertas de un libro. A nosotros nos puede parecer que esto es, en el fondo, una especie de broma, estimado público. Pero en su momento, estos cuadros eran extraordinariamente bien vistos. O sea, eran muy populares. Los nobles de esa época se esforzaban en ser retratados con objetos pintados por este archimboldo. Quiero mostrarles un cuadro más. Aquí, este cuadro se llama El jardinero vegetal. Este cuadro ha sido pintado también por archimboldo. Se encuentra en el Museo Cívico de Cremona. Cremona es una ciudad en el norte de Italia, cerca de ese conjunto de ciudades como Mantua, Parma, Milano, etcétera. El jardinero vegetal está compuesto por una especie de, aquí, de recipiente, tal vez una cerámica en color oscuro, y está hecho con verduras verduras muy simples. Cebollas, zanahorias, etcétera. Nabos, de todo un poco, verduras muy simples, componen esta figura del jardinero. Si se invierte el cuadro, aquí, pueden ustedes ver, a la izquierda es el mismo cuadro, simplemente invertido. A la derecha, la cerámica está arriba, como un sombrero del jardinero, y a la izquierda, la cerámica sirve de base a una naturaleza muerta, como se dice también en español, a un bodegón. Son exactamente las mismas verduras. Ven ustedes cebollas, nabos, cosas a ajos, cosas muy elementales de la vida cotidiana. Estos juegos típicos del manierismo hoy nos pueden parecer aburridos, estimado público, pero Archimboldo fue un pintor extraordinariamente popular en su época. En la sesión de hoy, estimado público, voy a terminar mostrándoles a un pintor muy oscuro, por las dudas, Archimboldi vivió, perdón, me he olvidado de decirles, vivió entre 1527 y 1593. Ahora les voy a mostrar a otro pintor del cual no hay un retrato, es un pintor muy misterioso, que ahora se ha convertido en extraordinariamente popular. Este pintor probablemente se llamaba François de Nommé, o según otros autores, François de Nommé, no hay claridad sobre el apellido, conocido sobre todo como Monsú de Siderio, Monsú de Siderio, que obviamente no tiene mucho que ver con el nombre real de él. Ha pasado a la historia con su sobrenombre Monsú de Siderio. Y lo que ha pintado él, estimado público, son cuadros nocturnos, pero altamente iluminados. Ustedes ven el cielo claramente de noche, también aquí la parte del primer plano, que son muchas figuras que se mueven, que hacen cosas que no está claro y que no tienen relación con el resto. Es una arquitectura fantástica. No existió nunca en la realidad algo así. Y es una arquitectura fantástica en parte en forma de ruinas. Ven ustedes aquí a la derecha pedazos de arquitectura, aquí también en primer plano. Y aquí también ustedes ven una torre un poco torcida y la parte superior muy bella, altamente iluminada de cosas que nunca han existido. Nunca ha habido una rotonda como esta, que no tiene puerta de entrada, que no se sabe que puede haber adentro porque no hay una puerta de entrada. Una rotonda que está acompañada por pilastres, o sea, por columnas falsas, por frisos con altos relieves y aquí con estatuas. Eso nunca ha existido en la realidad. Tampoco este edificio del centro. Y lo que da miedo justamente es ver estas figuras, perdón, ver estos edificios muy iluminados, pero al mismo tiempo tenedrosos. Una experiencia de noche. Esto es, estimado público, un cuadro que se llama la arquitectura fantástica, probablemente de 1613-1615. Monsú de Siderio vivió entre 1593 a 1520. Ven ustedes una vida corta. Según otras fuentes, entre 1593 y 1644. De todas maneras, una vida oscura, seguramente pintó todas estas cosas en el sud de Italia, donde trabajó muchos años, y trata también de mostrarnos el miedo, el terror. Es una iglesia que se está desmoronando. Ustedes ven aquí como las columnas se están partiendo, aquí estas se están ya cayendo, las de la izquierda todavía están en buen estado. Y la gente aquí, todos pequeñitos, las figuras humanas, están asustadas. Están corriendo aquí sobre el piso, ya hay restos de mampostería, restos de arquitectura. Es de noche, está todo muy oscuro, ven ustedes negro, pero al mismo tiempo las columnas, y las que se caen, están altamente iluminadas. Esto quiere dar, estimado público, una muestra del terror, que era tan popular, el sentir terror al mirar cuadros. Aquí pueden ver ustedes dos imágenes de lo mismo. Esta es otra iglesia fantástica. Los títulos, ¿no? De los cuadros no son de monstruo de Siderio, son títulos posteriores, todos están en colecciones privadas actualmente. Ven ustedes una columna rota, aquí, gente que corre, todos pequeñitos, la gente está en situación de miedo, columnas rotas, arquitecturas también misteriosas, no hay nada en el mundo real que se parezca a ellas. Aquí también ven ustedes esta imagen, esta se llama el inframundo, el cuadro, es también la pared de una edificación, son dos cuadros, son dos imágenes. La pared de una edificación con estatuas, o sea, es una cosa ricamente decorada, pero que también se está cayendo. Lo mismo aquí, es una iglesia, el interior de una iglesia muy iluminada, que se está cayendo la parte central. Es decir, en una palabra, monstruo de Siderio, nos quería mostrar, estimado público, por un lado lo fantástico, y por otro lado, nos quería mostrar el miedo que pueda sentir la gente. El único cuadro de monstruo de Siderio, que está pintado como si fuese de día, es este que ven aquí. No tiene un nombre claro, también se lo ha llamado la arquitectura fantástica, es una iglesia, junto con otra, y en la otra iglesia, la punta, la cúspide, se está cayendo. Ustedes ven aquí, esta punta, es como una, es esa típica arquitectura gótica, todo en punta, y la punta aquí ya se ha desprendido y se está cayendo, y la gente aquí, todos muy pequeñitos, simplemente miran una ciudad fantástica que no existe en la realidad. Quiero volver a este cuadro, que es el más famoso de monstruo de Siderio, porque nos muestra, estimado público, el estado de ánimo que este autor quería producir en el espectador, quería producir justamente el estado de terror, de miedo, pero al espectador obviamente no le pasa absolutamente nada al ver esto. En la próxima sesión, me permito, estimado público, decirles lo siguiente. Vamos a ver el proceso, como el mañerismo, también se expande por el norte de Europa. En la próxima sesión, les voy a mostrar el arte fantástico de El Bosco, como se llama este pintor con nombre españolizado, castellanizado El Bosco, Jerónimo Bosch, un pintor también muy misterioso, como este, que pintó también cosas siempre novedosas, fantásticas, y vamos a ver él, la transición, la transición del mañerismo al barroco en las obras de Tintoretto y El Greco, un italiano y un pintor griego que vivió la mayor parte de su vida en España, y que también ha tenido, El Greco, una influencia sobre el arte colonial latinoamericano, una influencia muy fuerte. Vamos a ver a esos dos autores y vamos a combinar la próxima sesión con, al mostrarles, una obra clásica de estética, que son las observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime de Immanuel Kant, porque todo esto que les muestro, como este cuadro que está en pantalla, de Monsou de Sideriot, es una, es un testimonio de lo sublime, no de lo bello, sino de aquello que es elevado, lo sublime, es evidentemente lo elevado, en alemán se dice das Erhabene, o sea, lo que está arriba. Para Kant, esto, lo sublime, podía ser también lo monstruoso, lo que infunde terror al espectador, y eso es un tema filosóficamente muy interesante. Como ya es la una y media y ustedes deben tener algo de hambre y están deseosos de ir a comer. Aquí, estimado público, si no hay dudas, si no hay alguna, alguna, algo similar, yo, estimado público, me despediría de ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, a ustedes, gracias. Hasta luego. Gracias por escucharme, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego, a todos, que les vaya bien. Descanse, doctor, gracias. Gracias, gracias, muy gentil, gracias. 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 Gracias.